Puede que hayáis tenido la sensación estos últimos días de que estoy menos activo en Youtube Puede ser, puede ser en este canal que estoy menos activo En el secundario estoy subiendo un montón de vídeos entre todo lo que hago en Twitch y series de videojuegos y tal Pero, este es verdad, yo lo reconozco, no está teniendo la actividad que yo quería Pero, como ya estamos prácticamente a un mes de empezar la temporada Quiero empezar con la tradición de los vídeos de predecir cositas y tal Y hoy, no es exactamente un vídeo de predicciones, ¿vale? No es exactamente un vídeo en el que vaya a decir Pues Alonso va a hacer esta posición y tal No, ¿vale? Hoy quiero hablar de la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 Alpine, igual os habéis enterado que vuelva a la Fórmula 1 Os habéis enterado, si lo han comentado en algún sitio, ¿vale? Si estabais despistados, pues mirad, os traigo yo la primicia Quiero hablar de este retorno de Fernando Alonso porque ha generado mucha tensión No solamente entre nosotros, los aficionados a la Fórmula 1 Que obviamente nos ilusionó la noticia, creo, a prácticamente todos Sino incluso a gente fuera de la Fórmula 1 Estoy seguro que amigos vuestros, que a lo mejor no siguen mucho la categoría Al escuchar la noticia de que Fernando Alonso volvía a Renault En aquel momento, ahora alpine Les llamó la atención Y a mí personalmente, gente que no le interesa la Fórmula 1 Me han hecho la pregunta de qué se puede esperar De Fernando Alonso para esta temporada 2021, ¿no? Entonces, este vídeo lo he estructurado Había muchas formas de estructurarlo, ¿vale? A base de posiciones, a base de jugarme la decisión de una posición A base de hablar de lo que ha hecho estos dos años y con qué puedo esperar y tal Pero lo que he hecho, lo que creo que puede ser más útil incluso a vosotros Para vuestros amigos que están más desconectados de la Fórmula 1 Tener una respuesta Es hacerlo por preguntas Preguntas que puede ser que os hayan hecho a vosotros Y que me han hecho a mí Y responderlas en este vídeo Entonces, lo he estructurado en Aparte de la pregunta del título En otras cinco preguntas más Y ahí vamos a tirar Con ello, creo que vamos a poder hacer un buen análisis Digamos, si se puede analizar algo que no ha sucedido Que no se puede Pero una buena previsión De qué podemos esperar de Fernando Alonso Para esta temporada 2021 Bien, la primera pregunta es clara, es rotunda Tanto la pregunta como la respuesta, ¿vale? Me encantaría decir lo contrario Pero la pregunta ¿Puede Fernando Alonso ganar el Mundial? Que puede que se formule de algún amigo vuestro No, no A ver, no hay nada imposible, por supuesto Y podemos entrar en el debate Pero no, ¿vale? No puede ganar el Mundial en 2021 No, al menos en 2021 Y está la incógnita del año 2022 Donde, ya sabéis Y si vuestros amigos que no saben de Fórmula 1 Este vídeo lo voy a enfocar mucho, ¿vale? Para que se lo paséis a alguien que esté un poquito más desconectado De la Fórmula 1 Por si le interesa Igual la aburro al principio Lo siento, ¿vale? Pero, por si acaso Para que lo vea O se lo expliquéis vosotros, ¿no? Ah, no ¿Vale? 2021 no Es prácticamente imposible Evidentemente no hay nada imposible, ¿no? En el mundo y tal Y yo podría aprender a volar pasado mañana Pero en principio es imposible 2022 es una incógnita Es una incógnita Una bonita incógnita Una bonita duda que tenemos Con todos los equipos de la parrilla De ver quién da con la tecla Para tener un coche ganador Pero yo vuelvo a lo de siempre Sí, a partir de 2022 Es posible que tengamos una Fórmula 1 Con coches más equilibrados Pero no necesariamente Eso quiere decir Que Mercedes no vuelva a dar con la tecla ¿Vale? O sea Entiendo que haya ilusión Yo la tengo, ¿vale? Yo tengo ilusión Pero Descartamos 2021 y 2022 Hombre, evidentemente Renault Alpine Es una marca Con el suficiente presupuesto Y apoyo detrás Como para poder Colocarla en el En el puesto de Posible candidato A ser el que acierte con la tecla Es posible O sea, no No es imposible, ¿vale? No es como si me dices Haas en 2022 Podría dar con esa tecla Pues lo veo más complicado Pero es verdad Que las marcas constructoras Como es el caso de Renault Alpine Sí podría ser Una de las que dé con la tecla Pero, insisto Para 2021 ¿Qué es este año? No ¿Qué versión veremos? De Fernando Alonso ¿Vale? Esto es otra pregunta Que también me han hecho varias veces Porque Las sensaciones que queda Para sobre todo El que estaba fuera de la Fórmula 1 A final de 2018 Es que Alonso no estaba En su mejor estado de forma Simplemente por los resultados Pero realmente no era así El Fernando Alonso Que se va en 2018 A la Fórmula 1 Estaba a un muy buen nivel De hecho, a mí Si me preguntas Estaba prácticamente Al nivel de 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 Luis Hamilton Pero bueno Esta pregunta la quiero hablar después Cuando hable de la edad Si puede ser un factor Aquí Creo que la gran diferencia Con la etapa de Fernando Alonso Respecto a la de McLaren Onda Es La La falta de La falta de mentiras No sé cómo explicar esto bien ¿Vale? Pero Creo que la gran diferencia Entre el proyecto Que le ha ofrecido Alpine Para volver a la Fórmula 1 Y lo que le ofreció McLaren Onda En su momento Para abandonar Ferrari Es que aquí no hay mentiras Es que Alpine Es que Al Renault Voy a mezclar mucho Lo de Alpine y Renault Porque no me termino de acostumbrar ¿Vale? De aquí a unos meses Ya me habré acostumbrado A decir Alpine La gran diferencia Es que aquí Alpine No le ha vendido humo No le ha mentido No le ha prometido Cosas que no pueden suceder En la etapa de McLaren Onda Hombre Yo creo que con intención De que ellos sí esperaban Tener un coche ganador Se le prometieron muchas cosas A Fernando Alonso Este coche va a ser ganador El primer año vamos a sufrir Pero el resto va a ser increíble Y eso generó Algo de frustración En el piloto asturiano Como es normal Te prometen una cosa Te dan un montón de presupuesto Crees en que eso va a ser Una buena apuesta Y realmente sale Rana Que es lo que Lo que sucedió Sin embargo Renault le ha dicho la verdad Oye Nuestras aspiraciones para 2021 Es liderar la zona media O sea Quizá lo máximo que podemos conseguir Es liderar la zona media Es ser cuartos Tercero en el mundial de constructores Y viene otro año calamitoso de Ferrari No se sabe Pero que ese es nuestro objetivo No hay más Entonces Fernando Alonso ha aceptado La opción de volver a la Fórmula 1 Con este equipo Sabiendo esto No debería esperar otra cosa Así que Digamos que la razón Por la que vuelve Y la versión que veremos Es una versión positiva De un piloto que corra Sin muchísima presión Al final para disfrutar Y simplemente sabiendo Que nadie le pone En las quinielas De poder ganar el campeonato Que nadie le pone En las quinielas De poder ganar carreras Y que simplemente está aquí Para divertirse Y para mejorar el equipo Para en 2022 Quizá ahí Poder atacar Y conseguir el objetivo De ser campeón del mundo Otra vez Pero insisto Es una opción complicada Así que Creo que vamos a ver Una buena versión De Fernando Alonso Porque las diferencias Están aquí Va Renault Sabiendo Que no va a ganar En 2021 Y creo que también Es consciente De que en 2022 Es muy posible Que tampoco Yo creo que él Lo tiene que saber Creo que lo tiene que saber Y que la mentalidad Que va a tener En este proyecto Con Renault Va a ser muy diferente Al Fernando Alonso Más Frustrado De declaraciones Incendiarias Perdón Que vimos en la etapa De McLaren Onda Con razón Con razón Porque a él le habían prometido Unas cosas que nunca llegaron Vale Onda prometió Unas cosas que nunca llegaron Incluso a la propia McLaren Le prometió cosas que nunca llegaron Así que Por mi parte Creo que vamos a ver Una buena versión De Fernando Alonso Y lo que decía antes La edad La edad de Fernando Alonso Recordemos que cumple 40 años Eh Puede ser un factor Y a ver Si y no Vale Evidentemente Con cierta edad A partir de cierta edad Características como los reflejos Vale Pues se pueden reducir un poco Pero es que Eh Fernando Alonso tuvo un accidente De bicicleta Con Con un coche Hace unas semanas Eh Y si le ves entrenando ahora A pocos días Después de que le dieran el alta Es que me sigue dando la sensación De que podría tumbar Un mamut a rodillazos O sea Quiero decir Está fortísimo Vale Está muy fuerte Y si Son 40 años Y si En estos dos años Acabará con 41 42 Pero es que está muy fuerte O sea No me parece de verdad Un factor Que pueda marcar la diferencia Y recordemos En la fórmula actual A nada que cumplas Con el límite físico Que se necesita Tampoco vas a marcar La diferencia ¿No? Por estar más fuerte o menos Así que Yo creo que no debería haber ningún problema De factor físico Sí Evidentemente Pues los reflejos Puede ser que haya perdido un poco Y que alguna característica De yo que sé Reacción rápida La pueda perder Pero vaya No creo que sea un factor Evidentemente No creo que pueda estar corriendo Hasta 2025 Vale Seguramente 2022 Sea sí o sí Su última temporada En fórmula 1 Ya veremos Ya veremos Oye Igual sigue Porque se encuentra bien ¿No? Pero No creo No creo que sea un factor De verdad Que pueda Por el que podamos pensar Que no va a estar bien ¿Vale? Me preocupa más Lo que voy a hablar ahora Porque yo Más que la edad Lo que sí me preocupa Lo que sí puede ser Un pequeño problema Es la inactividad En la fórmula 1 Por supuesto Porque estos dos años No ha parado Ya sabemos que está haciendo Le Mans Que está haciendo El Dakar Que está haciendo Un montón de cosas Pero La inactividad En fórmula 1 El perder el ritmo De la fórmula 1 Que cada vez tiene Más caras al año Y cada vez tiene Más técnica Y más entrenamientos Con el equipo Con test Y estas cosas Es lo que más Le puede hacer Resentir Su rendimiento A principio de temporada ¿No? Va a tener que adaptarse Obviamente Y de todas maneras Si hay un piloto Que es capaz De adaptarse rápido A cualquier cosa Fernando Alonso Pero es verdad Que va a tener Una desventaja Con sus compañeros Esteban Ocon Por ejemplo Su compañero Ahora hablaremos de él Tiene un año De experiencia Con ese coche Más el no haber parado Durante ese año No solamente con ese coche Sino la propia fórmula 1 Entonces Me preocupaba Esa inactividad ¿No? Esa inactividad De estar dos años Fuera de la categoría Que la edad ¿No? Y claro A mí en 2018 Me dices ¿Qué nivel tiene Fernando Alonso? Y te digo Bueno Pues yo creo que Si le pones El mismo coche Que Hamilton Le compite Prácticamente En igualdad de condiciones Yo estaba convencido En 2018 Y lo sigo pensando Que sea Alonso de 2018 Estaba ese nivel Es que vimos Un muy buen Fernando Alonso Pero A día de hoy Ahora mismo Cuando va a empezar Esta temporada 2021 Yo tengo dudas Y creo que es natural Tener dudas Por llevar dos años Sin ver a Fernando Alonso En la fórmula 1 Tengo dudas De ver si estará Al nivel que estaba en 2018 Si estará un poquito Por debajo O si a lo mejor Le ha venido incluso bien Este descanso Y está mejor todavía Por ahora Yo tengo dudas De que pueda estar Al mismo nivel ¿Vale? Ojalá me sorprenda Nada me gustaría más Pero las dudas Creo que es natural Tenerlo Creo que es normal Dudar un poquito Pensar un poquito De vale Va a estar igual de bien Va a estar igual de mal Me acabo de dar cuenta Y me vais a perdonar Que está activado Y esto Joder No voy a volver a grabar Todo esto Vale Perdón por el off topic Pero Está activado el foco de esto Y hace zoom todo el rato Y es horrible Mirar al vídeo Perdonadme Así que eso Que tengo dudas De ver como va a volver A la fórmula 1 Fernando Alonso Tengo un poquito de dudas Por eso Por estar dos años fuera Pero vaya Dudo mucho Que vaya a hacerlo O sea Dudo mucho Que no Que no vaya a estar A la altura Pero La duda está La duda es natural Tenerla Dos años fuera de la fórmula 1 Oye Pueden pasar muchas cosas A la pregunta de si podrá Con Esteban Ocon Vale Que es una pregunta Que igual os la hacen menos Porque no todo el mundo Va a saber quién es El compañero de Fernando Alonso Este año Estamos hablando de la gente Que esté fuera de la categoría Evidentemente Si me haces esta pregunta En 2018 Te digo Ojo con Esteban Ocon Pero creo que el Esteban Ocon De 2020 No tiene nada que hacer Contra Fernando Alonso A pesar de estas dudas Que tengo por sus dos años De inactividad Y yo creo que de sobra Creo que de sobra Que no va a llegar Al nivel de paliza Digamos que le dio Fernando Alonso a Van Dorn En su última etapa En la fórmula 1 Pero es que El Ocon de 2020 No me parece un gran rival Para Fernando Alonso No me lo parece O sea no digo que le vaya a meter Una paliza insisto No digo que le vaya a ganar En absolutamente todas las sesiones No Pero creo que no es rival Si Ocon mejora Respecto al que hemos Año pasado Pues veremos Si Ocon se pareciera En algo al Ocon de 2018 Que le complicó tanto la vida A Checo Pérez Ojo Ojo con eso Pero el Ocon del año pasado Es verdad Que lleva un año parado En la fórmula 1 Que Riquiardo es un compañero Muy duro y tal Pero no me parece Que sea un gran rival A priori Y en definitiva Después de todas estas preguntas Vamos a la importante Entonces Alfonso Después de todos estos minutos De vídeo que me ha soltado ¿Qué podemos esperar De Fernando Alonso? Que era la pregunta Del inicio ¿Por qué? Te enrolla tanto A ver Lo lógico Sería comparar A Fernando Alonso Con los resultados De Daniel Riquiardo El piloto líder De Granol El año pasado En 2020 ¿No? Hay varios factores Estos resultados Fueron un par de podios De Daniel Riquiardo ¿Vale? Y luego aparte Si sumamos Todo el conjunto de Renault El segundo puesto de Ocon En Saquil Vale tres podios en total Entonces Lo normal Lo factible Sería decir Bueno pues Fernando Alonso Volviendo a la fórmula 1 No creo que esté muy lejos De nivel que tenía Riquiardo En Renault Yo incluso creo que Puede llegar a ser mejor Lo factible Es pensar en que Puede caer algún podio ¿No? Pero Pero Hay Hay dos Peros Muy grandes El primero Es evidente Y se aplica Tanto a Fernando Alonso Como en el vídeo Que hagamos De Carlos Sainz Y es que Checo Pérez No es Alexander ¿Esto qué quiere decir? Que el año pasado Cuando alguno de los tres Habituales del podio Fallaba De Hamilton Verstappen O Bottas Fallaban Por lo que sea Porque el coche le fallaba O porque ellos fallaban El tercer puesto Automáticamente O el segundo puesto Depende de la cantidad De pilotos que fallaran Era una aventura Se abría la aventura Porque Albon Prácticamente nunca Estaba a la altura De ocupar esa plaza Que le correspondía Por coche Te podía aparecer un Renault Te podía aparecer un Racing Point Te podía aparecer un Alfa Tauri Te podía aparecer Prácticamente cualquier coche De la zona media Un Ferrari Por supuesto Que el año pasado Fue un coche de la zona media Pero Este año Cada vez que Verstappen Hamilton O Bottas Fallen Checo Pérez Va a estar ahí Yo estoy seguro Que Checo Pérez No va a dejar pasar Tantas oportunidades Como se hizo Alex Albon Y es más Creo que muchas veces En carreras en las que Acabe los cuatro Él acabará en el podio Por méritos propios Por lo que pueda superar A Bottas O a su compañero O a Hamilton Quien sabe Depende de la igualdad Que veamos entre Repul y Mercedes Es decir El podio El año que viene Va a estar más caro Solo por el factor Checo Pérez El año pasado fue Relativamente barato Conseguir un podio De hecho Consiguieron podios Todos los equipos Menos Haas Alfa Romeo Y Williams Vale Que eso es algo Que creo que lleva Sin pasar en la Fórmula 1 Desde hace muchos años Así que Vamos a tener calma Vamos a tener calma Porque si Lo lógico es pensar En que el año anterior El Renault Consiguió tres podios Y que este año Debería conseguirlos Y si Incluso teniendo El mismo nivel de coche Este año Es que es más caro Conseguir el podio Vale Aparte De esto de Checo Pérez Está el otro gran pero Y es que yo estoy convencido Y sé que es un error A veces confiar mucho en Ferrari Pero estoy convencido De que Ferrari Mínimo el año que viene Va a saber mejorar el motor Bueno Esta temporada Va a poder mejorar el motor Y corregir las deficiencias Del año pasado Es decir Que se coloque claramente Como el tercer equipo Que se coloque claramente Como el tercer equipo Y que esté arriba Y pueda conseguir Esos podios Que quizás se le escapen A Red Bull O a Mercedes Es como yo Es lo que creo que va a pasar Ferrari estos últimos años Nos ha acostumbrado a que Si puede tener un año malo Pero normalmente Dos seguidos malos No los tiene Normalmente Vale Normalmente Así que Tengo ese Temor Digamos De que puede ser más complicado De lo que era el año pasado El conseguir podios Pero vamos Ya no te digo solo para Renault Te digo para McLaren Te digo incluso para Aston Martin Que creo que Eso es un pero a favor De Fernando Alonso Aston Martin Lo que era Racing Puente El año pasado Ha perdido Respecto al año anterior Para mí en pareja de pilotos Porque creo que El estado de forma Que tenía Checo Pérez Era mucho mejor Del estado de forma En el que llega Vettel Por mucho que sea un piloto Con más palmarés Al equipo Al equipo de Lorenz Stroll Así que Sí Quizá Racing Puente Cae un poquito Aston Martin Por este cambio de dupla Pero a la vez Es que Checo Pérez No es Albon Es que eso es lo más importante Albon fallaba Muchas veces El año pasado Cuando tenía que conseguir El podio Si o si Y Checo Pérez Es que no le veo fallando tanto Es que es muy bueno Entonces Ahí va a estar La gran diferencia Que si el año pasado Era una lotería Cuando a Bottas A Hamilton o Verstappen Les pasaba algo Ese tercer puesto El segundo puesto Lo que fuera Este año Va a ser mucho más complicado Ver podios Podios extraños No sé Es lo que me dice la lógica Luego a lo mejor Ya sabéis que esto Lo bonito de la Fórmula 1 Es que siempre se puede prever Todo lo que pasa Si no sería borridísimo Todo esto Por supuesto Así que Esto sería Lo que espero De Fernando Alonso Para este 2021 Algún podio Con mucha suerte Y si tenemos Un poquito De fantasía Va a ser complicado Pero No esperemos En el mundial Que quede mejor Del quinto o sexto puesto Yo creo que El quinto o sexto puesto En el mundial Es lo máximo A lo que pueda aspirar El ser el mejor Del resto Siempre y cuando Ferrari no termine De mejorar tanto Así que Si queda séptimo Si queda noveno Va a ser un buen resultado Esperemos que no quede Más atrás Ya más atrás O sea top 10 seguro Diría yo Vale Pero tiene que estar por ahí También os digo una cosa Creo que entre toda la zona media Que imagino que va a estar Entre Aston Martin McLaren Alfa Tauri Y Renault Alpine No creo que vaya a haber Más de 50 puntos O 70 En el mundial de constructores Así que va a estar emocionante Ese duelo Yo no sé por qué Me da que Ferrari Va a estar Tercera claramente Creo que tampoco va a llegar Ni a Rebol ni Mercedes Pero va a estar tercera Y que ese duelo Va a estar ahí Por el cuarto puesto De constructores Que es lo que debería Buscar Alpine El año que viene Y nada más Esto es lo que creo Que podemos esperar De Fernando Alonso Para 2021 Es mi opinión No es lo que me gustaría A mí me encantaría deciros Pues Alpine El año que viene Con Alonso Puede ganar el mundial Pero no Sería mentiros Sería mentirme a mí Y mentiros a vosotros Porque las opciones Son absolutamente mínimas De que Alpine Pueda ya no ganar el mundial Ganar una carrera El año que viene Que sí Que Gasly ganó una En 2020 La del Gran Premio de Italia Pero tienen que suceder Cosas extrañas Nada más Nada más Que deciros Dejadme vuestra opinión Por supuesto De qué pensáis Que esperáis De Fernando Alonso Para el año que viene De si os han hecho estas preguntas Vuestros amigos más ajenos A la Fórmula 1 Que yo creo que es lo interesante Del vídeo Porque a mí me ha pasado Todas estas preguntas Menos la de Podrago No con Que eso es verdad Que no me la ha preguntado nadie Me la han preguntado gente Que no sigue mucho la Fórmula 1 Así que Nada Con este vídeo Si queréis pasarse a algún amigo Para que se haga una idea De lo que opina Un tío que tiene X cantidad de seguidores En internet Sobre Fernando Alonso Que igual eso me da cierta credibilidad Pues Le pasáis este vídeo Y ya me decís Cómo reacciona Y nada más Os recuerdo que Si me queréis ver Más a menudo suelo estar en Twitch Prácticamente todas las tardes Hablando de Bueno de Fórmula 1 Y de lo que sea O sea no es un canal de Twitch Solo para la Fórmula 1 Pero estoy hablando en general De muchas cosas Y a veces juego a cositas El otro día jugamos al juego De Disneylandia Malísimo Me encanta Y Y nada más Nada más Twitter para que me sigáis Instagram Y un montón de redes sociales Cada una Mejor Que la anterior No Me clasco Y 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 Gracias por ver el video.